Hola Diego, encantado de saludarte. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo estás? Bien, 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 aquí ya con el verano encima. Ya estamos un poco ya cansados y no he hecho más que empezar, pero bien. Sí, sí, porque tú encima te has metido con más faena, ¿no? Porque hay novedades del buque maldito. Sí, 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 ha sido un verano doble. Llevaba mucho tiempo ya liado con la edición de Sexo Sangriento en DVD, a ver si salía, pero bueno, entre trabajo, viajes, compromisos, etc., se ha ido retrasando un poquito y al final ha conectado la salida con la del fanzine, con el número 29 del buque maldito, así que se me han juntado ambas cosas ahí. Pues vamos a hablar de ellas. Por ejemplo, empezamos por el DVD. Lanzase el DVD Sexo Sangriento de Manuel Esteba, cuéntanos un poquito. Correcto, pues sí, es el último film editado por el buque maldito bajo el sello ya, ¿no? Casi dentro del fanzine y las proyecciones y las ediciones en DVD. Y nada, es una cosa que nace desde hace bastante tiempo, ya que estaba en contacto con Gloria, que es la viuda de Manuel Esteba, fue su mujer durante cerca de 50 años, prácticamente, de matrimonio. De un y dos. O sea, que falleció Manuel en el año 2010. O cerca de los 50, aproximadamente. Y nada, bueno, comentaba con ella la posibilidad de editar los dos títulos que había hecho Manuel Esteba años atrás en relación al Fantástico, como fue Spectrum, más allá del fin del mundo, que la edité hace ya un par de años, aproximadamente. Y Sexo Sangriento. Son los dos títulos que hizo dentro del género como más serios, entre comillas, ya que también se dedicó a hacer algunas películas dentro del género, pero con la comedia de por medio con los que la traba, ¿no? Como fue Horror Story o El Ete y El Oto, que está en el entorno del Fantástico, pero bueno, en otra liga. En otra liga, en otra liga. En otra línea, otra liga. Y nada, entonces, bueno, le comenté la idea de poder editar esas dos películas. Y nada, pues muy bien, la verdad que también a ella le hizo mucha gracia, el hecho de que alguien se preocupara por mantener un poco viva esta llama, ¿no?, de las pelis de género que hizo su marido. Y, bueno, tras editar hace ya algún tiempo Espectro, Sexo Sangriento era una cosa que se iba postergando. También porque ya no solo la película, ha sido una cosa que siempre, ¿no?, desde que empecé a editar, ahora unos seis o siete años, ¿no?, creo que la primera fue Terror Caníbal, era el hecho de poner extras, ¿no?, de que no quedara la película únicamente, pues, oye, que entra el DVD en el lector, película y hasta, ¿no? Era interesante incluir material. Y al margen, siempre de lo más sencillo, que suele ser un poco, bueno, rebuscar, ¿no?, hay un poco de arqueología, ¿no?, en localizar fotos, fotofijas, fotogramas, etcétera. Había de por medio, en esa ocasión de Sexo Sangriento, había un documental, ¿no?, hay una pequeña pieza documental de 15 minutos, llamada del Círculo del Terror a Sexo Sangriento, ya que el Círculo del Terror era el título original de la película, con la que incluso se llegó a rodar, pero luego se cambió. Y me apetecía, ¿no?, me apetecía, pues, hacer una pequeña pieza que hice también junto a David Pizarro, que me echó un cable al inicio, luego ya lo acabé yo, pero bueno, al inicio les también estuve involucrado, pues, en la entrevista con Mirta Miller, o en la entrevista con Xavier Flores, que era la ayunante de dirección, y por medio, pues, también incluimos a Gloria en esa pequeña pieza, y también incluimos a Diana Conca, ¿no? Era un poco hasta dónde llegamos, ¿no?, pues, realmente, Uri Munjo, pues, por desgracia, ya falleció hace algún tiempo. Y con Vicky Palma o Rosa Romero, pues, la verdad que no las localizamos de inicio, sobre todo Vicky Palma, no era un poco de famosa ahí detrás, e incluso Gloria me lo comentó, pero no fue posible dar con ella. Pero bueno, contento, contento con esa pieza, cómo finalmente ha quedado, donde nos explican, pues, bueno, los entresijos de esa producción, tanto desde la parte más técnica, como es el caso de Xavier Flores, que fue la ayudante de dirección de Manuel Esteban en la película, como en el caso de las actrices, tanto Mirta Miller como Diana Conca o Gloria, ¿no?, como productora de la película, y con un pequeño cameo, incluso. Tiene un pequeño papelito, muy, muy breve, pero ahí está también. Así que, bueno, una cosa y otra, pues, ha ido postergando la edición hasta el día de hoy, cuando mi idea era haberla editado hace ya bastante tiempo. Pero bueno, esas cosas que al final, mira, te lías con proyectos y demás, y hay cosas que al final no salen tan rápido como uno quiere. Bueno, lo importante es que salga luego, aunque se retrase, pero bueno, que se acabe viendo la luz. Sí, 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 lo importante, lógicamente, es que al final la idea es que se materializa y la película se pone a la venta, y que luego al final, pues, a ver, es lo que la gente quiere, ¿no?, ver la película y tener el DVD y ver los extras, etc. Yo creo que al final es bonito y es un trabajo divertido y muy interesante, incluso de arqueología, ¿no?, lo que digo a veces, ¿no?, de localizar estas pelis, los derechos, una copia, a veces es difícil la copia, ¿no?, encontrar una copia en condiciones es complicado. Sí que siempre a lo mejor puedes acabar encontrando un 35, pero bueno, entramos ya en un campo que el tipo de edición que hago yo para el público que tiene, y teniendo en cuenta sobre todo la dimensión, ¿no?, de la desgracia en la que está situada este país con la venta de DVD, no puedes invertir un dineral de localizar un 35 y hacer un escaneado como, bueno, pues como en otros países sí que tienen suerte de poder hacer porque hay una financiación detrás de algunas buenas compañías y luego porque hay un público que está dispuesto a pagar y a comprar, entonces sí que te puedes arreglar. En mi caso, pues no, en el caso, bueno, y de otras personas que también están un poco en esa vertiente, es complicado y hay que buscar ese material, en este caso que siempre acaba siendo un Betacan o un Umatic, incluso algo ya tan prehistórico, pero que a veces de ese Umatic he conseguido sacar también alguna de las películas que he editado hasta el día de hoy. Sí, en este caso es el del Betacan, ¿verdad? Sí, en este caso sí, en este caso lo bueno de teoría tiene bastante material de todo lo que hizo su marido, tiene incluso hasta una serie que hizo con él que con Uvidi Mungo, que no sé si me llegó a decir que no se llegó ni a emitir, que era una serie así como de Cataluña y tal, con Uvidi Mungo, sobre, bueno, un poco pues sobre diversos puntos, ¿no?, de la geografía catalana y demás, no sé si me dijo que lo tenía y que no se había ni llegado a editar, fue ahí a presentar o a emitir en televisión, porque es la televisión que quedó ahí grabado. ¿Está rodado entero la serie? Sí, no recuerdo mal, creo que sí, en una conversación hace mucho tiempo me hablaba de ello, sí, hablando de Uvidi Mungo y tal, y me comentó, quizás sí que se pasó y no recuerdo bien el dato, pero no sé, yo diría que no, pero que lo mantenía, o sea, la mujer, lo bueno es que mantiene mucho material, mantiene mucho material, en el caso pues tanto de Spectro como de Sexo Sangriento, pues mira, tenía los de TACAM, que estaban en bastante buen estado, quizás en mejor estado de Sexo Sangriento, la verdad, que Spectro, pensándolo ahora rápido, pero bueno, pero suficiente para, bueno, pues para ponerlo en circulación y lógicamente avisando siempre de dónde procede la copia, para que luego nadie nos asustéis y de, o sea, tiene una raya, hay aquí una línea de audio que no, o sea, que yo de, bueno, yo aviso, en la parte trasera siempre hay un texto bastante interesante en la parte trasera de la carátula donde se especifica todo ese tema técnico ya que bueno, hay gente, yo también, yo también suelo ser exigente ya que pago, pero en el caso pues estos, pues oye, está bien avisar y explicar un poco dónde procede cada copia y saber las dificultades y saber que no estamos ante una compañía grande sino que estamos ante, ante mí, ante yo y todo lo que conlleva fabricar, fabricar estos, estos DVDs para que nos entendamos, esas ediciones. Sí, que son una joyita, eres como el Indiana Jones del underground cine español. Bueno, es que hay mucha cosa por ahí subterránea, ¿no? Está claro que hay unas pelis muy importantes que a todos nos fascinan, pues todas las películas de Paul Nashi, de Auret, de Osorio, de Klimuski, etcétera, que son, pues va, son maravillosas y da gusto verlas de vez en cuando y recuperándolas y tal. Pero bueno, hay un cine ahí subterráneo que es lo que a lo largo de estos años he intentado, ¿no? Películas como las dos de Manuel Esteba, como las de Oliveira, que eran pelis que aquí prácticamente menos habían visto, Morbus, Terror Caníbal, ¿no? Yo creo que hay un tema muy interesante de que la gente, o sea, pues tenga oportunidad de ver estas películas que lo otro ya está todo editado o en su mayoría, pero que hay mucha película todavía ahí, hostia, cosas súper interesantes como Budu Sangriento, como Secta Siniestra, etcétera, que bueno, que siguen ahí, que hay algunos y ya hemos tenido oportunidad de verlas, otros la verdad que no y hay gente que todavía pues de temprano te hace el pedido de la película y siempre te pone su recomendación, a ver si algún día editáis al peli. El último aparezco divertido me pedía, o sea, si editáis la de la de la RAD, Los ritos sexuales del diablo y Emanuel y los caníbales de Yora Mato. Y yo, bueno, el presupuesto llega hasta donde llega, pero bueno, no perdemos la esperanza, no perdemos la esperanza y quizá a lo mejor la película de la RAD algún día pues se materializa, que me encantaría, esa película que me fascina, más con el galina en el reparto y todo, o sea, que sería maravilloso. nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe que es dejar la puerta abierta. Sí, lo que pasa es que son pelis algunas de ellas que están en manos del todopoderoso, a ver si hay que hacer eso, y entonces es complicado, es otra liga, antes hablábamos de ligas y guías, pues es complicado porque, bueno, pues pide un dinero, unas cifras demasiado altas para lo que conlleva ponerlas en el mercado en circulación a un precio asequible que la gente pues la pueda comprar. lógicamente estamos ante una fiera ante una fiera de la venta de derechos que no, que yo en mi caso no puedo moverme en esa liga a día de hoy. Una pena porque la verdad que tiene títulos que me encantaría poder editar pero bueno, es otra liga y es muy complicado. Quizás otros. Bueno, tú por ese caso cómprate un pin del Atlético de Madrid por si lo tienes que ver algún día que ya te vea y vas ablandando en terreno. Ahí, ahí. Aunque no me interesa nada el fútbol pero por lo menos el Atlético de Madrid pero que vea algo de interés hacia el equipo de la vida. Que vea un vínculo, un vínculo. Una camiseta de Torres que se lo conozco y a ver qué pasa. Pero en fin, una pena, una pena el catálogo que tiene. Bien por un lado porque también la verdad que en esos últimos tiempos ha editado cosas muy chulas, la colección que ha hecho con SNA que está muy bien, las diversas películas que ha editado en Blu-ray y cosas sueltas que van saliendo por ahí está muy bien. Pero sigue habiendo un fondo de catálogo vasto, interesante y conectado totalmente con el fantástico de décadas pasadas que sería maravilloso que también se acordara de todas esas películas. Ya hizo un guiño hace muchos años en la colección aquella, creo que se llama Spanish Vizarre. Sí, de Divisa, ¿no? Creo que lo sacó. No, Filmax. Ah, Filmax. Filmax y editó bastante títulos. La verdad que aquello estuvo bastante bien. Salieron unas 8, 9 o 10 películas. Ya salió El Buque Maldito, recuerdo, ¿no? Se sacó varias películas bastante interesantes pero sí que es cierto que sigue habiendo mucho fondo que no, que no es editado pero es complicado es entrar en, bueno, es entrar en negociaciones elevadas. Más todónticas. Y bueno, tú, este TV del sexo sangriento nuevamente es edición limitada de 100 unidades, ¿no? Sí, yo creo que es un poco el foco seguro a donde voy dirigido, a donde dirijo eso, mejor dicho, ya que un mayor número sí, quizás sí, ¿no? A veces sí que de algunas ediciones pues no sé si he llegado a unos dos quintos, creo que es lo máximo, 200 de Vs me suena, más no lo tengo ahora claro. Pero bueno, a veces no, a veces la cosa se quedan 100, 150, con sexo sangriento me decanté por una cifra de 100, bastante contento, no te digo que lo tengo agotado pero a las puertas y bien, la verdad que bien, he conseguido incluso algunos puntos de distribución como siempre Barcelona, también la gente de Rosewood, de Valencia y probablemente esa semana también se cierre con un distribuidor de Madrid, con una tienda física que también tengo en algunos así que bueno, está bien también para que otras personas pues tengan acceso si les va mejor, no hay gente que siempre le da un poco de pereza, digamos, comprar por correo y tal y prefieren ir al establecimiento. Así que bueno, entre estos tres puntos de distribución cerrados y lo que se ha vendido por correo, contento, contento con que prácticamente se haya agotado en una vez y cerrar de ojos y al final es lo interesante. Y el resto también las tienes agotadas, ¿no? El resto de pelis que has ido publicando. Sí, 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 todo, todo se ha ido agotando, sí, incluso algunas, las de José Mario Limeira, la verdad que Los Muertos, Las Carne y el Diablo sobre todo, fue una película que funcionó muy bien ya que también la suerte de las dos, las suertes del miedo también que eran en versión original que es en lengua inglesa y luego subtitulada, funcionaron muy bien fuera, ya que son películas que es que, en general, quizás Terror Caníbal, no, cuando edité Terror Caníbal ya era una película que ya veía claro y creo que fue la de mayor tirada, fíjate lo que son las cosas, que ya tenía un par de ediciones en el mercado, si no recuerdo mal, en DVD, había una edición alemana, creo que Severin Fields también la había editado en DVD y probablemente la mía fue la tercera, sí que la más repleta de extras fue la que yo edité porque las otras si no recuerdo mal estaban bastante, bueno, era la película sin más y yo, bueno, pues estuve ahí trabajando en material, conseguí foto fija, conseguí fotocromos y, bueno, y una entrevista con Tabernero, con su realizador, yo creo que era una edición muy chula, yo creo que fue la de mayor tirada y la que mejor se vendió, las demás bien, faltaría más, la verdad que la gente siempre está ahí como a la espera, ¿no? de esas ediciones de Luca Maldito y luego la gente responde muy bien, en el caso, bueno, Sexo Sangriento ha ido a 100 y la verdad que bien, la verdad que bien, la gente ha respondido muy bien rápido en dos semanas o tres de la venta, así que contento, contento que también la gente muestre interés hacia esas películas, y tanto, creo que la base de poder continuar editando películas es que hay un público ahí con ganas de descubrir. Y de esta Sexo Sangriento ¿qué sinopsis tiene? ¿Qué resumen nos puedes hacer del argumento? Bueno, Sexo Sangriento es una cosa bastante loca, ya el título, ¿no? Sexo Sangriento, ¿qué es Sexo Sangriento? O sea, fornicar replenos de sangre, ¿no? Entonces, es un poco bueno esta locura después de esos años, ¿no? donde había un poco de como de hagamos lo que nos apetece, ¿no? sin ningún tipo de problema y donde se conjuga todo erotismo pero de alto grado, sobre todo lésbico, una serie de asesinatos, hay un refilón casi al día, lo hasta podríamos decir, decapitaciones, fenómenos paranormales, yo creo que bueno, que es que... No falta de nada. ¿Cómo, cómo? Que no falta de nada. Ah, no, no, de nada, de nada, es que tenemos de todo, el poro mínimo, un yo decapitado incluso, o sea, no sé, yo creo que es un content muy interesante, muy loco y una película que solo se podía hacer en ese momento, ¿no? Es una película que hoy en día, no sé yo si algún realizador o productor diría esto qué es, pero yo creo, ¿no? que en ese inicio de los años 80, bueno, pues todavía había bastante manga ancha, ¿no? hacer ese tipo de producciones, lógicamente fue clasificada ese porque, bueno, el contenido erótico es, bueno, y no se cortan un pelo que también está bien, ¿por qué no? Y nada, y es una mezcla de sexo y sangre, ya lo dice el título. Yo creo que en el momento que decidieron cambiar el título algún avispado dijo, señores, esto realmente es sexo sangriento, el círculo del terror mola, pero cuesta ver el círculo. Pero bien, yo creo que bien, yo creo que la mezcla, la verdad que la gente, bueno, hay gente que la ve, te escribe, te comenta y tal, y la gente está bastante, bueno, pues le ha molado, ¿no? Aquello de una locura, ya sabe lo que va a ver, lógicamente ya sabes lo que vas a ver y entonces, bueno, pues una vez ya teniendo claro la situación de la película es a disfrutarla y yo creo que la gente bien, se lo pasa bien, una peli que no llega a los 90 minutos donde te da lo que el título te dice y disfrutas con toda esa locura, ¿no? que oculta la película de Manuel Esteban. El título no engaña y también está por ahí la banda sonora que es de la banda italiana Goblin. Bueno, es lo que decíamos, en una época en la que, hey, manga ancha y vamos a coger la música de Goblin y además queda de puta madre, entonces, a por ella, no, es que queda, queda muy bien, bueno, estamos hablando de una de las más bandas sonoras dentro del cine de género y aquí, pues también otro avispado que en este caso no descubrí bien aunque le pregunté a Xavier Flores, le pregunté a Gloria también, ¿cuál era la ocurrencia? No sé quién de los dos me parece que me dijo, no, es una música que estaba en la cam y tal y yo, bueno, sí, estaba en la cam pero era de la película de Romero, que todo bien, que no pasa nada pero que la música venía de una película bastante importante, ¿no? Sí, del regreso de los... Todo bien, todo correcto, ¿eh? La música es del regreso de los muertos vivientes, o sea que nada más y nada menos. Sí, sí, aparte que dan súper bien los teclados de Goblin, los utiliza muy bien, la verdad que ahí tuvo ojo Manuel Estrema en el momento que lo iba utilizando, es una música muy recurrente, uno hace todo el metraje cuando ves la película va a ser un día de momento tan, 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 queda bien, es una música, es como cuando a veces escuchamos estas películas, estas músicas, ¿no? de tantas míticas de Cipriani, de Nicolai, de Morricone, ¿no? En todos aquellos diálogos y trilles y policíacos, ¿no? desde los años 70 y parte de los 80 en Italia, ¿no? Que de golpe se hacen una peli, aparece esa música y dices, hostia, es que parece que la hayan compuesto para esta secuencia, pues eso, es música, pues son composiciones tan maravillosas que con un poquito de vista te cuadran cualquier trabajo prácticamente, ¿no? Te luce, casa, o sea, es increíble. Aquí también, aquí, oye, Manuel Esteban, quizás estaban en el camp, podría ser, es algo que tampoco se puede, se sabe con seguridad, a mí Gloria, es que no sé si fue Gloria, me lo comentan, no sé si lo llegué a dejar en el, yo creo que debe estar también en la pieza documental que hay en el extra, pero sí, sí, es aquello en el camp y tal, digo, no, pues perfecto, perfecto, no, quedaba maravillosa de interior, felicidades, o sea, pero ahí está, ahí está, la música de Goblin. Y antes de pasar al fanzine, ¿alguna otra curiosidad así interesante de la peli que quieras mencionar? No, la verdad que es un título que ha sido como, casi como parir un hijo, ¿no? Ha sido, llevaba con la película tantísimo tiempo, ya me sabía mal, a veces hablaba con Gloria, digo, ¿cómo está lo de seco sangriente y tal? Estoy en ello, estoy en ello, pero ha sido una etapa de mucho trabajo por lo que conlleva el propio Festival de Sitges, de por medio Herederos de la Bestia, me involucro en otro documental y proyectos que tienes entre manos que siempre estás ahí liado, viajes, etcétera, ¿no? O sea, que era, había momentos ahí de muchísimo trabajo, hay que ir dando de alguna manera prioridad a una cosa y dejar otra un poco en el lateral y recuperarla más adelante y era ese, ese momento que por favor quiero editarla ya, ¿no? pero bien, no, bien, yo creo que la película la gente la va a disfrutar, la pieza extra, pues está bien, un poquito más de información, aparte por siempre es curioso darle ver a todo ese equipo, ¿no? que estaba haciendo esa película a principios de los años 80 en la actualidad, así que contento, contento con ello y nada, y que la gente la descubra. Porque ya hemos dicho que te quedan pocas copias que se espabilen porque se quedan sin copias. Yo creo que sí, el que la vaya, el que la quiera ya ya que empieza a espabilar, además siempre hay gente que luego te sigo, si has dicho que ha sacado una nueva, las otras se podrían editar y es una pena porque a veces la gente pues deja de hacer el pedido, tiene un poco la intuición, bueno, dejo este cuando saque otra y pido las dos y a veces esto es un error, entonces a muchas veces se lo comento por e-mail, si te interesa la película avisa porque es que al final no estamos editando 500 o 1.000 DVDs, es imposible, estamos editando lo que estamos editando, lo que yo creo que es realmente el público directo que son esas 100, 200 personas, 150 y a partir de ahí es una pena, a veces pues me sabe mal, no quiere decir va la gente como con el fanzine, no, de mostraría aprovecho el pedido, el 27, el 22, de mostraría, no, ahora sí que mira, ahora con el fanzine he tenido suerte porque los títulos que sacas un número vas a las tiendas, recuperas y mira, entre una tienda y otra y otra recuperas unos, trocitos de cada uno y tengo algunos ejemplares antiguos que mira, pues van bien, pues la gente te va pidiendo con el número nuevo, te pide cosas antiguas, va bien darles un poco, pues mira, pues ahora sí que tengo uno del 24 o uno del 26, eso está bien, con los DVDs esto es más complicado porque al final sí que lo acabas vendiendo todo. Y como hemos dicho, el fanzine, el buque maldito, ya es el 29, ¿qué novedades hay en este, qué entrevistas, qué cositas hay? Pues me ha pasado un poco también, o sea, soy contento con los contentos y todo, pero es lo típico que luego estás haciendo ahí la maquetación que siempre la hago con mi amiga Ana que es la que realiza un trabajo maravilloso. La asocia. Siempre está ahí al pie del caño con el fanzine y con todo el tema de la maquetación y acaba de, hostia, tenía más material, aquello de que me gustaría a veces tener más material para hacer un número más grande, pero me encuentro con lo mismo que hablaba hace un momento, el tiempo, la falta de tiempo a veces, bueno, no sé, juega en contra, juega en contra a la hora de que te gustaría tener más material y no puede ser, aunque realmente es de los números que más contento estoy. La verdad que el hecho de haber tenido a El Galiné con ese rato de la entrevista que estuvimos haciendo en Buenos Aires me parece maravilloso no recuperar a una actriz que tanto significa para el cine y que tanto significa título personal por todas esas pelis de terror españolas que veíamos que tanto nos molan y que siempre estaban haciendo un papelito y yo creo que en ese aspecto ha sido como muy bonito ha sido muy bonito tener a El Galiné en las páginas y luego ha quedado como un número perdona, estando alargando un poco así chafadillo, ha quedado un número en ese aspecto muy de terror, de terror, de santa terror digamos casi, de terror estatal porque todo ha quedado un poco en casa, o sea, se ha quedado todo en casa por un lado Juan José Porto con el que estuve el año pasado en Madrid que también hice bueno, se ven un poco charlando sobre todo de sus dos películas que hizo en principios de los años 80 Morir de Miedo y Regreso del Más Allá centradas en los fenómenos paranormales incluso con Ana Obregón por ahí en Regreso del Más Allá trabajando Morir de Miedo poca broma también que estaba Simón Andréu y Mónica Randall si no me falla la memoria y luego pues de todo ese apartado de guionista ya que estuvo detrás de los libretos de la Cruz del Diablo del extraño amor de los vampiros de todos los hitos del silencio fue una persona muy interesante Juan José Porto muy olvidado también él ya también lleva muchísimo tiempo un poco fuera de digamos bueno desde el cine vive pues tranquilamente retirado pero me apetecía me apetecía recuperar y charlar de todas esas películas que había realizado tanto en un apartado como otro luego Ramiro Olivero yo creo que ese galán del cine español que también lo hemos visto en muchísimas películas aunque más afincado siempre al teatro sobre todo también a la serie bueno sí a la televisión y que también tenemos ese punto de bueno pues hablar para hacer las pelis de género y de ahí incluso que acabó que acabó utilizando la portada del pantano de los cuervos para que sea el póster el póster de la película para que se convierta en la portada del fanzino que es un póster precioso casi me atrevo a decir que es mejor el póster que la película la película que a mí me gusta mucho pero bueno es fallida en muchísimos aspectos Manuel Caño era bastante irregular pero que tiene un cartel precioso tiene un cartel precioso que dije es el momento de utilizarlo para la portada y luego pues bueno José Luis Garci José Luis Garci que bueno palabras mayores de la cinematografía estatal con un Oscar incluso y que hizo una serie historias del otro lado que bueno que Xavi que es un gran amigo y colaborador Teddy Pons le maravilló le maravilló la serie le fascinó y tal y me dice tendríamos que hacer algo en el buque maldito hablar con Garci y tal digo bueno pues vamos a intentarlo no sé la verdad que salió el patch salió el año pasado no vi mucha involucración por su parte o sea no había no había un libreto en el que tampoco había ninguna entrevista con él no había una presentación por su parte quizás quizás la compañía que lo editó en ese caso 39 canales tampoco habló con él o no contó con él no sé era un poco como no sé qué tipo de relación tiene con esa serie ha pasado ya en los años 90 quizás no le interesa pero bueno vamos a intentarlo y todo maravillosamente bien contacté con él y encantado encantado una entrevista que hizo Xavi Pons ya que Xavi es colaborador habitual y es muy fan de la serie y la quería hacer él y adelante aparte en el mismo momento en el que yo estaba fuera por viajes no estaba ni siquiera aquí cuando Agar si no nos comentaba los días que él podía y recuerdo que estaba en Austin estábamos ahí en el software en Estados Unidos y me envió un WhatsApp Xavi hostia había hecho la entrevista ha sido maravilloso o sea que lo había disfrutado una barbaridad y se nota lees la entrevista y se nota se nota la pasión de Garvey y las ganas de echar las vecinas de género de Xavi y todas las batallas que cuenta ya no solo de la serie sino incluso hasta rememorando episodios míticos del festival de Sitges que él estaba presente como en aquella gran trifulca en el Calipolis en el año 68 o sea rememora cosas muy divertidas en la entrevista a Garvey y con ganas de hablar que es lo bonito hay directores actores guatrices que hay unas etapas unas películas o unos momentos que quieren ocultar en el caso de Garvey pues oye maravilloso y que más tenemos bueno tenemos a Jesús Garay un realizador cantabro que vive aquí en Barcelona un director que hizo un díptico La bañera y Pasión lejana en aquellos 80 y que también merecía recuperar yo creo que eran dos películas bastante desconocidas quizás Pasión lejana un poquito más conocida que La bañera pero que tenían un atractivo tenían un punto onírico dentro del fantástico donde de alguna manera veíamos una Barcelona industrial anterior anterior a las Olimpiadas donde juega muy bien juega muy bien con la ciudad con unos personajes extraños tanto en una película como en otra como Ángel López por ahí dando vueltas o Juanjo Puig Corbé en Pasión lejana yo creo que eran dos películas muy interesantes necesarias a reivindicar y que también también tuve en una entrevista con él quedamos el verano pasado y la verdad que fue una entrevista súper interesante muy larga donde hablamos de muchas más cosas además sobre todo de esos inicios donde al final yo creo que Garay tiene un punto de autor underground absoluto con toda aquella etapa inicial hasta que llegue a estas dos películas y donde disfrute mucho de aquellas entrevistas que te sientas en una mesa a charlar y a lo mejor tienes cerca de dos horas hablando de cine y creo que la entrevista ha quedado muy completa muy extenso y muy interesante y donde destapa y explica muchas cosas me parecen fundamentales para acabar de comprender un poco más la visión cinematográfica de un director como Jesús Garay y creo que aquí está ya todo ya te digo que ha quedado un número potente pequeñito muy potente muy potente también hay un artículo del Galiné por José Luis Salvador Estévenez también un habitual colaborador y gran amigo que también hace su niño hace ahí su texto de Galiné aprovechando la entrevista y creo que son todos los contenidos la verdad que ojo estamos hablando de 36 páginas muy completas de lectura con las fotos justas que a veces la gente te escribe cuando sale el fanzine oye que me ha gustado mucho pero me harían falta fotos y a veces me han ganado de poner mira entra en Google imágenes pone el nombre y tienes todas las que quieras y tienes las que quieras y creo que puedes estar seis días viendo imágenes con cariño lo digo con cariño y broma absoluta y encantado de la gente que te diga la suya pero claro al final pues oye yo creo que hay que priorizar y la prioridad es la letra y el papel pues no es un blog y entonces las fotos que me gusta y siempre indago y las fotos que pongo la verdad que están muy buscadas en el caso de La Mañera por ejemplo y de bueno del artículo de Jesús Garay que también hay un artículo por Xavi he conseguido un material muy interesante que mucha foto fija que nos había visto que me pasó el propio Jesús Garay en el caso de Ramiro Lideros fotos fijas de una película como Desnuda y Inquietud de Miguel Iglesias Vos o sea que la poca foto que pongo al margen que siempre es bonito poner los carteles intento buscar esas fotos más raras fotos fijas fotocromos pero claro la prioridad bueno incluso de La Mañera he conseguido localizar que nos lo pasó también Jesús que lo ponemos a página completa me parece maravilloso el cartel original de la película cuando se estrenó en Japón de La Mañera que lo tenía Jesús y también me lo cedió y lo decidí poner así que bueno yo creo que hay un trabajo pequeñito ya que y repito o sea yo creo que la prioridad absoluta pues siempre siempre para mí es el texto pero sí hay fotos y más gracia a veces pues eso me han dicho un comentario de me faltarían más fotos y yo ahí bueno perdón perdón pero bueno en fin comentarios que bueno que también son agradables de leer divertidos sí por lo menos el feedback llega y eso se nota que se va moviendo el tema sí 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 eso sí sin ninguna duda que bueno el fanzine lo presentaste esta semana en el Cripshow Festival ¿verdad? ayer correcto sí ayer fue la presentación yo creo que es un lo decía justo al empezar la presentación decía Tony bueno siempre has presentado el fanzine y digo pues como mínimo desde la primera edición he estado aquí con vosotros recuerdo en aquella primera edición pues mira ya es el doceavo año es la doceava edición debieron empezar en el 2006 ¿no? estamos en el 2018 y ya recuerdo que aquel año no presenté el fanzine pero ya tenía el fanzine en un stand que era el primer año de ellos en el Cripshow y sí que hay un momento que ya empiezan a hacer presentaciones y ya me involucro cada verano en estar ahí con el fanzine aparte para mí lo explicaba ayer para mí supone como la fecha al inicio o sea el deadline es el Cripshow Festival me viene maravillosamente en el momento de que a ver siempre estás trabajando en el fanzine en mi caso mira justamente el viernes estaba haciendo ya cosas del número 30 que probablemente nos hablará hasta diciembre de este año o enero del 2019 pero siempre que tengo esos momentos en el cual podría hacer esto ya me pongo con ello y el otro día estaba con cosas del 30 que ya tengo cosas ya incluso del 30 que las he dejado las he dejado para ese próximo número pero siempre me viene bien cuando empiezas enero febrero que vas ahí ultimando cositas del siguiente número siempre vale acuérdate hay que presentar un número y es un poco tu meta entonces siempre llego a esa meta que es el Cripshow y la verdad que bueno me parece maravilloso estar al lado de Tony de Susana de todos ellos que hacen un trabajo fantástico que hoy ya finaliza y es el domingo es el último día del certamen y que oye no está nada mal aparte han hecho un certamen esta nueva edición preciosa con Simon Boswell que estuvo el fin de semana pasado tocando con su banda las bandas sonoras de todas esas películas como Fenomena Dusdevil Santa Sangre etcétera fue un puntazo un puntazo la edición de este año y ayer también fue muy bonito estar ahí al lado también de otros escritores ya que presentaron si no recuerdo mal cuatro libros cuatro libros el de Sergio Colmenar centrado en Pidiodrom y un par más y muy bien la verdad que para mí pues como siempre le digo a Tony maravilloso y agradecer el tener ese espacio en el cual pues bueno puedes poner ahí tu fanzine explicar un poco las batallas de ese número y tan contento siempre que un festival te invita a presentar a tu criatura sí y además que tú no paras porque tienes ya supongo que estás metido en Sitges pero rendimiento y con la gira de Heredero de la Bestia que te van llamando por algún festival que otro ¿no? Sí, Heredero sigue ahí la verdad que David Pizarro y yo seguimos muy contentos ahora estamos cerrando un pase seguro prácticamente ya cerrado en Pekín ¿en Pekín? y sí y otro en Latinoamérica que después de verano quizás también bueno se está cerrando ahora para después de verano y también estamos ahí o sea que dos años después de su estreno porque fue justo en octubre del 2016 casi 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 dos años después la verdad que continúa teniendo bastante vida gente que todavía pues lo va viendo pues lo compra en DVD o lo ve por Movistar y te escribe no es que me ha gustado mucho o tal o sea que la verdad que sigue teniendo sigue teniendo mucha fuerza y bien y ese y bueno y el cortometraje documental que estoy todavía en ello aunque se escenará también para después de verano que es Jack Taylor Testigo del Fantástico que es un cortometraje documental que en esta ocasión he hecho en solitario y muy contento también con esta pieza en la que bueno pues en la que hago un homenaje ¿no? es un homenaje muy necesario un actor como Jack Taylor que para mí a título personal ya no por la amistad que nos une desde hace muchísimos años para mí ha sido fundamental ¿no? en todas en todas esas pelis que veía desde que era un chaval de cine de terror y siempre estaba ahí Jack Taylor o sea siempre es uno de los fijos que era como ¿por qué? ¿por qué siempre está ahí? pues porque es un gran actor y eso me maravillaba muchísimo ¿no? y sobre todo una peli como el buque maldito que para mí es como un poco el buque insignia ¿no? de mí ¿no? de lo que ha sido para mí mi escuela entre otras de estas películas y así que nada me eché la mano a la cabeza a la manta a la cabeza como quiero decir hace ya pues cuando estábamos casi con herederos ya para escenar que hable con Jack y le explique el proyecto le gustó mucho y bueno hasta ahora también el típico pues bueno lo que hablábamos antes de seco sangriente es sacar el fanzine que están metidos en muchas cosas y algunas llegan en el momento que llegan y bienvenidas son y no antes entonces pues esto llegó casi pues este año nos pusimos manos a la obra con una entrevista que hicimos en el salón del TNL y ahora estamos bueno acabando ya el corte final con las músicas y contento también con ellos sí 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 o sea que muy bien muy bien también ¿y la fecha prevista más o menos la tienes en la cabeza o todavía es muy pronto para comentarlo? bueno después del verano hay un par de festivales interesados uno casi cerrado el otro a la espera y en algún momento pues ya supongo que por redes sociales no podemos anunciar la fecha pero sí para después del verano seguro porque ya tengo que dejar la pieza prácticamente ya finiquitada falta un par de músicas un par de composiciones y la edición de sonido y ya está el corte definitivo ya lo tenemos queda el emplatado ¿no? lo que se dice ya el emplatarlo sí ya tenemos 30 minutos aparte clavados o sea ni queriendo han salido tan clavados 30 minutos yo creo que es una es un formato extraño la verdad que el cortometaje documental no es habitual sí que ya el certamen faltaría más que tiene una sección pero claro sabemos que es complicado porque en un festival pues normal ¿no? pues sus largos docus y cortos un corto documental en 30 minutos a veces es extraño tienen que romperse un poco los cuernos y lo digo también porque trabajo como programador y a veces un poco te rompe la graella ¿no? un tipo de trabajo de media hora pero bueno contento por ahora los festivales que lo han ido viendo bien les están gustando algunos ya nos han confirmado que lo van a programar así que bien que bien el volver ¿no? y el continuar en la fase pues de realizar documentales que es una cosa que me fascina te has enganchado ¿no? a rodar documentales sí la verdad que sí yo la ficción vengo a decir ¿veis en el ficción cuando vamos entrevistando y yo con herederos y tales no, no la verdad que no yo creo que para la ficción hay muchísima gente ultra válida con ideas súper interesantes y peliculones así que que no entraremos en ese terreno yo creo que es un poco como con el fanzine o como el hecho de editar películas o como las proyecciones que está haciendo durante muchos años ¿no? yo creo que es un poco más esa vertiente de arqueología ¿no? de escapar de enseñar que no de meterte en un guión en hacer una peli de ficción yo creo que no no es necesario yo creo que siempre me ha gustado más el rascar el rascar y el poner sobre la mesa todas estas cosas que hay pues en el caso de los documentales pues hablar pues de Victor Israel fue maravilloso y poner en su sitio una película como el día de la bestia también y ahora pues bueno hablar de Jack Taylor que me parece una figura que en los años 40 estaba en Estados Unidos ahí en los años 50 estaba en Estados Unidos trabajando en la tele con Marilyn Monroe se va a México películas de género fantástico con Federico Curiel aterriza aquí todo lo que se le vino encima ¿no? con Jesús Franco toda la etapa de fantaterror trabaja en Conan el Bárbaro trabaja con John Millions con John Millions perdón con Roman Polans que en la novena puerta creo que tiene tiene una carrera alucinante Jack Taylor pero alucinante ¿y este documental lo haces con la misma productora de Herederos de la Bestia o es otra productora ¿cómo te ha movido? igual bueno incluso con una productora nueva que es la Charito Fields comandada por Diego Rodríguez que dio Herederos de la Bestia le pareció bueno le encantó le encantó a la vez también conoció a Jack Taylor y a su vez casi fue todo como que todo se alinea conoce el proyecto ¿no? vi Herederos de la Bestia conoce a Jack Taylor nos conocemos y tal y bueno me comenta que quiere entrar que le interesa el proyecto y que quiere entrar así que me pareció pues fantástico en alguna persona se quiere involucrar en un cortometraje documental claro que es un formato repito poco habitual me pareció fantasío y ha sido bueno ha estado muy bien ha sido un trabajo muy bien con Diego un productor muy bueno que entra en las funciones de productor que eso me parece que a veces algunos productores entran un poco más y a veces se crean líos y malentendidos etcétera en el caso de Diego Rodríguez ha sido todo como muy llano y todo muy liso y todo muy bien y lógicamente era visual ¿no? Alberto Chedi que bueno pues llevamos desde el primer documental que hicimos en conjunto en el año 2010 hace 8 años pues también a ella también por la amistad ¿no? la amistad que nos une en ese caso Alberto y a mí desde hace 20 y pico años o sea que siempre hemos estado ahí codo con codo y sí, sí repetimos y muy bien muy contentos muy contentos con todas las partes incluso repite gente de herederos como Buyo Mondo que nos vuelven a hacer también lo que es la composición musical así que todos muy contentos ¿cómo has dicho que se llama el título? Jack Taylor Testigo del Fantástico Testigo del Fantástico perfecto bueno supongo esto caerá en sitches ¿no? bueno estamos trabajando en ello como decía José María Aznar estamos trabajando en ello sí, sí estamos en ello estamos en ello la verdad que sería sería bonito aparte ya con la visita del Galiné y una serie de cosas relacionadas con el cine fantasy y terror español que vamos a hacer este año en el festival y la idea es esa pero bueno estamos ahí estamos ahí a ver si lo acabamos de cerrar por una serie también de cuestiones pero bien, bien probablemente sea su sea su inicio y cuéntanos alguna cosita así de sitches que ya esté atada que ya más o menos sepas que sí o sí cae bueno de sitches puedo contar lo que ya hemos explicado lógicamente no me puedo avanzar ya, ya, ya imagino sí, hicimos una rueda de prensa hace un par de semanas el viernes hicimos un comunicado también de la visita de Ron Terlman del mítico Ron Terlman que viene a sitches el Hellboy ahí con su brazo de seductor a dar guerra así que estamos muy contentos de tenerlo en sitches y bueno invito y empujo a todo el mundo a la siguiente rueda de prensa que será el 19 de julio creo que ya está convocada donde ahí sí que vamos a anunciar muchas cosas muy potentes muy potentes y que yo creo que los fans del género van a vibrar yo creo que es la palabra van a vibrar con lo que vamos a anunciar de una serie de cosas más allá de títulos de películas pero que lógicamente no puedo adelantar Ángel Sara me cogería del cuello mañana en la oficina y me pasmularía así que yo lo dejo para Ángel que es un gran director y es una gran persona y el día 19 él contará mucho pero yo creo que va a ser una rueda de prensa estamos con muchas ganas estamos con nervios incluso de todo lo que tenemos ahí será muy chulo será muy chulo anunciar todo eso así que bueno el día 19 ya llegará el terremoto de las redes sociales de la gente yo creo que será bonito el día 19 perdón el jueves 19 así que ahí os invito a todos los periodistas aficionados fans públicos etcétera que estén atentos a ese día pues habrá que esperar pues bueno tampoco queda tanto tampoco queda tanto y vamos a una semana aparte de la otra nada 12-13 días pasan volando pasan muy rápido pues nada Diego hemos estado hablando aquí de todo un poco yo creo que siempre hablar contigo es una maravilla porque aprendemos un montón sí me alegro me alegro pero bien la verdad que se agradece me agradece también el interés el interés de la gente hacia todas estas cosas que uno hace fanzines documentales editar películas yo creo que también me siento halagado que haya gente interesada en ello que lo lea que lo vea y que lo disfrute porque al final todo esto lo acabas haciendo también pues bueno porque a ti te gusta porque lo pasas bien porque la gente pues disfrute con la lectura con el visionado de las películas o sea que yo creo que que todo esto acabe casando yo creo que es lo bonito es lo bonito de materializar todos estos proyectos y bueno nos quedamos con esta noticia de tú debutando como realizador para el docu corto ¿no? ¿cómo lo llamas tú? sí es por un cortometraje documental puro y duro 30 minutos o sea no llega a ser largo o sea se queda en formato cortometraje y luego pues bueno es un documental es un documental cortometraje que bueno que estaremos ahí buscando esos festivales con esta sección que hay hay unos cuantos que sí que tienen sección propia de cortometraje documental para bueno para ver si se va programando se va viendo y a ver también la respuesta de la gente pues Diego como siempre muchísimas gracias por tus charlas que nos das aquí y nada te deseamos muchísimo éxito en estos proyectos que siempre estás emprendiendo pues nada gracias a vosotros por el interés y nada entre todos pues bueno a continuar ahí apoyando el género entre unos y otros que es importante Diego un abrazo un abrazo hasta luego hasta luego si te ha gustado el vídeo me encantará que le des a like te suscribas lo compartas o dejes un comentario con ese pequeño gesto a mí me das la vida gracias y hasta el siguiente y hasta luego